Bueno, pues, ¿todo por favor? Espera, Sergio, que vamos a... para grabarlo para que estés metodológico. A ver, grabenlo bien, por favor. ¿Cuál es más? No, 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 no. ¿Qué le vas a hacer a Fer, güey? ¿Sí vieron cómo me pancieron mis manos? ¿Qué le vas a hacer a Fer? Vienen con este niño. ¿Qué le vas a hacer? Vienen con este niño. ¿Qué le vas a hacer que se cumplió? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿A quién le dedicaste esa cabellera, güey? Esta cabellera, mi carnal somber, que aquí lo tope y está en el cielo. Va por usted, carnal. Vámonos, Tadeo.